Y aquí estamos, bueno, dice José del Río que le voy a poner picante, se ve que me conoce bastante, espero que la mesa me ayude muchísimo, yo los conozco desde hace bastante tiempo a todos y creo que va a ser así. Estoy con tres consultores fundamentales referentes del sector desde hace muchísimo tiempo y son posiblemente quienes más saben del sector energético, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Voy a empezar de izquierda a derecha, como los veo yo, para que nadie se ponga celoso. Daniel Gerold, ¿cómo estás? Estás, gracias. Titular de GIG de Consultants, bueno, unos informes interesantísimos hacés desde hace años. Sí, gracias. Bueno, esperemos que te sientas cómodo. Daniel Montamad, ¿qué presentación necesita? A ver si no me olvido, no voy a leer todo el currículum, pero fue. Secretario de Energía dos veces, por lo menos. Una o una vez. ¿Una vez? La otra vez fuiste otra cosa y no me acuerdo qué. Presidente de YPF. No, presidente de YPF lo tenía, pero bueno, tiene una larguísima, vasta trayectoria. Y José Luis Zuredda, ¿cómo está José Luis? Que tuvo una participación en el gobierno de Mauricio Macri y tuvo muchos años, estuvo en Panamerican Energy, incluso en Turmedistán, por ejemplo, ¿no? En esa gran odisea de Carlos Bulgeroni. Así que arrancamos. A mí me agarró un poco de ansiedad, yo venía muy contento con Vaca Muerta hasta que llegué acá. Digo, no quiero pincharles el globo, pero escuché lo que decía Ria Sur recién y digo, vamos más lento de lo que pensábamos, llegaremos cuando terminemos de desarrollar Vaca Muerta, cuando terminemos, si es que algún día terminamos. ¿El gas seguirá siendo un insumo interesante en términos energéticos? Les dejo planteada la pregunta, si quieren empezamos por Daniel y después lo vamos charlando entre todos. Yo creo que los hidrocarburos van a tener un rol por los próximos 50, 70 años con toda certeza. Podrán tener un dinamismo menor, pero realmente es la mayor participación en el consumo energético en el mundo y va a continuar así. Y yo no sé si vamos tan lento, me parece que va variando de acuerdo a cómo sean los incentivos. Tuvimos un gran desarrollo en gas en el último año, en los últimos dos años. Ahora vamos a tener un desarrollo importante en petróleo. Pero el grado de la velocidad viene dado no por la calidad de la roca, de la oferta, sino por la capacidad intelectual de la dirigencia argentina para capturar el capital. Nosotros competimos para esta inversión con Estados Unidos. Y competimos con varias ventajas, que es la calidad de este Play, que es el 20% de lo mejor que hay en Estados Unidos, con lo cual es muy bueno. Pero nosotros tenemos un marco institucional débil en el país, que tiene algunas mejoras respecto a décadas pasadas, pero sigue siendo débil. Y competimos en desigualdad de condiciones impositivas, con un país que ha reducido sus impuestos recientemente. Y yo creo que hay una oportunidad, no en Bacamorta, sino en el país en su madurez, en la madurez de la dirigencia, para que el próximo gobierno y el próximo Congreso sea el signo que sea, que tenga una serie de proyectos de ley que permitan que haya inversiones. Que haya una ley de mercado de capitales que permita invertir capital local en este Play, que es un Play que se mueve en dólares, que tanto conmueve a los argentinos. Que haya incentivos fiscales para que se erradiquen industrias, porque nosotros estamos compitiendo por esa erradicación de industrias con Estados Unidos, y que haya polos petroquímicos, que esté la planta del NG, que haya inversiones en infraestructura. Tenemos que pensar todo eso. Y incluso hay gente que quizás pensaríamos que no está pensando en eso, figuras políticas importantes en el pasado, importantes hoy, que están pensando en esa dirección. Y a lo mejor este es un punto de encuentro. Ahora, Daniel, insisto con esto que vos acabas de decir. Esto es, y le pregunto al otro Daniel, Daniel, ¿esto es más una expresión de deseo? ¿Es posible en la Argentina en la que vivimos? ¿O es algo que efectivamente se puede llegar a concretar? Porque en realidad esta discusión la venimos dando desde hace bastantes años, y a mí no termino de sacar una conclusión a ver si esto es posible efectivamente. Yo te diría que se está dando, y Argentina está acostumbrada siempre a cabalgar en contra de las tendencias mundiales. La transición gasífera es una tendencia mundial. La matriz de energía primaria en el mundo está compuesta todavía primero por petróleo, después carbón, después gas natural, pero se está dando una sustitución intrafósil, donde el gas natural está penetrando dominios del carbón y algo también del petróleo. Gutma 15 pronostica que para el 2030 el gas natural va a desplazar al carbón mineral como segunda fuente de energía primaria en el mundo. Dejemos de cabalgar a contrapelo de la historia. Tenemos una transición gasífera en el mundo y la podemos aprovechar. Lo estamos haciendo ya. ¿En qué vez que se esté haciendo? Bueno, yo te diría, hoy producimos 136 millones de metros cúbicos de gas día. El año pasado la producción de gas aumentó un 5%. En esas proyecciones que se han estado dando esta mañana, las más moderadas te hablan de que la producción de gas puede seguir creciendo un 5% acumulado anual. El año pasado rompimos la inercia de una caída de la producción petrolera que venía desde el 1998. Volvió a crecer la producción petrolera 2%. Con esta tendencia actual a maximizar en vaca muerta inversiones petroleras por lo que ya se dijo, más manipulable, una logística ya desarrollada, hay 240.000 barriles día de petróleo que van a estar a salir en los próximos años. Hoy estamos produciendo 506.000 barriles promedio día de petróleo año. Con esos 240.000 tenemos que pensar inmediatamente en el mercado externo. Es una realidad. Ahora en gas, si se dan las cosas que plantea el colega capital para acelerar el desarrollo, liberar los cuellos logísticos, pensar, como dijo Miguel Gutiérrez, en esas tres ventanas, primero el mercado regional donde ya hay infraestructura hecha, ver si sustituimos GNL y pensamos jugar en el mundial del GNL hacia el 2030, bueno, podemos pasar de estos 136 millones de metros cúbicos día primero a unos 180 y estamos relativamente cerca. Con esto tenemos desarrollo doméstico y mercado regional. Pasando los 200 millones de producción promedio año, creo que tenemos que pensar en el mercado mundial del GNL. No perdamos la oportunidad porque esta transición gasífera es una realidad hoy. Y acá 20 años, si no lo es porque hay una disrupción en el cambio del paradigma energético mundial, lamentablemente muchos hidrocarburos van a seguir durmiendo el sueño de los tiempos. Veo que esta mañana estás muy pero muy optimista y ahora te voy a hacer una pregunta, no ahora porque voy a ir con Zureda, pero después te voy a preguntar qué va a pasar con tu optimismo, por ejemplo, si en octubre gana Cristina Kirchner o algún candidato del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana o como quieran llamarlo. Pero bueno, conservá el optimismo por ahora. Zureda, a la mañana decía Gutiérrez, presidente de YPF, que para venderle a Asia el gas tendría que estar por lo menos 4 dólares el de vaca muerta, pero que si va, si deconstruye el precio del gas, miren qué término elegí, le da 3, entonces no estaría sirviendo. Y hace mucho tiempo que la industria petrolera pelea con precios, también pelea con el gobierno, tuvimos una resolución polémica en la primera parte del año, se pelearon los principales actores económicos de la industria petrolera, pero parece que se están amigando. Dicho sea de paso, va a haber novedades en, yo creo que hoy, con respecto a ese tema. En la práctica, la primera pregunta es, vaca muerta, con tanto recurso tan bueno, ¿necesita subsidios para ser desarrollada todavía? A ver, dejamos de lado el petróleo que no lo tiene, vamos al gas, porque el petróleo es contrario, tiene un antisubsidio. Claro, el gas, exactamente. El antisubsidio es la retención. Antisubsidio es un gran término para la industria petrolera, lo podrían usar. En el caso del gas natural, todavía necesita subsidios, porque todavía la escala de la producción hace que sea, todavía los costos no sean competitivos con Estados Unidos. Yo creo que en la medida en que Argentina pueda concretar acuerdos y lo va a hacer de largo plazo para colocar el NG primariamente en el noreste de Asia, y tal vez más difícil en Europa, por la presencia americana en Europa y su guerrita con Gazprom, yo creo que Argentina, en la medida que consiga esos mercados, va a conseguir la escala de producción necesaria. Y con la escala de producción y los compromisos van a venir una serie de optimizaciones en lo logístico, ojalá también en lo impositivo, en los costos en general. A lo largo de toda la cadena de valor, como dijo el presidente de YPF, siempre hay lugares y ocasiones para optimizar, y yo no tengo dudas que Vaca Morta va a llegar a poder competir con Estados Unidos. Y que no va a tener más subsidios. Y que no va a tener más subsidios. No solamente no va a tener subsidios, sino que además le va a poner a los argentinos y a su industria el gas natural a un precio muy competitivo. Bueno, están todos optimistas, entonces vuelvo un poco con la pregunta de la señora Kirchner. Y si se tiene Vaca Morta y no es optimista, qué sé yo, pégese un tiro. Y después de ver el caso de Angola, no seamos tan fatalistas. Hoy es el primer día que el peso no se está devaluando contra el dólar, tengo un día positivo, no voy a tomar esa opción de ninguna manera. Les decía, todos hablan de la industria petrolera de proyectos a largo plazo, estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo, también es cierto que cada vez que el precio del petróleo baja, se desactivan planes de inversión. O sea que largo plazo, pero también mirando otras cuestiones. Nosotros tenemos una experiencia que el kirchnerismo desplegó una determinada política energética muy específica y tenemos tres alternativas competitivas en términos electorales. Una es cambiemos, la otra es alguien representado o ungido por Cristina Kirchner, y otra que se está debatiendo, creo yo, entre la baña masa o los que estén por afuera. Es todo, ¿cómo puede afectar eso a la industria? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿es lo mismo a los ojos de los inversores o algo parecido Macri y la baña por lo distinta que puede ser una fórmula liderada por Cristina Kirchner? Sin duda hay diferencias en las formas, hay diferencias en algunas políticas. Yo creo que respecto al desarrollo de petróleo y gas, como el petróleo y gas fácil no existe más en la Argentina, se necesita bajo cualquier signo ideológico inversión, porque ya se mostraron cuáles son los desequilibrios macroeconómicos que se producen si no está esa inversión. Entonces yo no creo que para las decisiones de inversión de largo plazo sea algo tan determinante. Por el contrario, yo creo, como traté de mencionar anteriormente, que esto puede ser un punto de encuentro para el nuevo Congreso en una batería de proyectos que trate sobre las exportaciones de hidrocarburos, de gas y petróleo, sobre la estabilidad de los precios en cuanto a su formación, que los precios del petróleo estén vinculados con los precios internacionales. Algo muy importante, porque si eso sucediera, podríamos, de algún modo, quién invierte, blindarse de los vaivenes de precios internacionales a través de coberturas financieras, que si se le ponen derechos de exportación, si se alteran y manipulan, como se han manipulado muchas veces, los precios de los combustibles, eso no es posible, y por lo tanto yo no tengo visibilidad para hacer inversiones de largo plazo. Entonces, si bien hay diferencias claramente entre los diferentes grupos políticos, me parece que a poco que se pongan a ver la realidad, porque quien gobierna tiene que lidiar con la realidad, creo que va a primar la inteligencia. Yo creo, complementando, tomándome la irreverencia de complementar lo que dijo Miguel Gutiérrez, que vaca muerta es un desafío, para mí creo que es un desafío la inteligencia de los argentinos, para ver cómo, en vez de solazarnos porque tenemos vaca muerta, como tenemos las cataratas o el glaciar, cómo nosotros los argentinos está en nuestras manos, diseñar un esquema donde esto pueda ir para adelante. Primero hay que decir que una compañía petrolera, su core business es producir petróleo y gas, y que la cadena de valor no solamente sigue aguas abajo de la producción, sino que se ramifica y hay numerosas oportunidades. La industria del petróleo y gas tiene una mezcla fascinante de riesgo y de seducción, de adrenalina y de oportunidades. Esa mezcla es el ADN del petróleo. Pero esa mezcla debe canalizarse positivamente, primariamente en el desarrollo de energía primaria, valga la redundancia. Puede haber oportunidades de integración vertical, sí, para producir aguas abajo de eso, y evidentemente hay casos. No es tan fácil, yo creo que no. No, yo te agrego otro. Una devaluación implica una macroeconomía inestable. Esa macroeconomía inestable se traduce en tasas de riesgo país más elevadas, y ya nos han planteado recién la influencia que tiene la tasa de descuento en la medición de los flujos estos para determinar si un proyecto es viable o no. Así que yo te diría, no, no. El sector petrolero, como la industria en general, como los argentinos todos, necesitamos una macroeconomía estable que yo creo, vuelvo a insistir, depende mucho de que mutemos de este modelo orientado al mercado doméstico a un modelo de valor agregado exportable. Soledad, ¿festeja el petrolero cada vez que se devalúa? No, no, comparto totalmente lo dicho acá, al contrario. Una devaluación es una mala noticia para un país, y por lo tanto es una mala noticia para todo aquel que tiene un activo hundido en ese país. Bien, y otro mal recuerdo les quiero traer a la mesa hoy. Hablamos de que se va a construir un gasoducto para Vaca Muerta. ¿Ustedes creen que efectivamente se va a construir? Yo creo que en algún momento se va a construir. ¿Por qué? ¿Y por qué digo lo del mal recuerdo? Permítanme explicarles. Resulta que allá por el año 2003 se propone hacer el gasoducto del noreste argentino, que ahí está, creo que nunca entró una molécula de gas por allí, y ha costado una enorme cantidad de plata a los argentinos. Y en algún momento de la década pasada también se habló de construir un gasoducto, lo recuerdan, desde Venezuela hasta la Argentina. No me hagan así, está en los diarios, yo lo leí. Sí, ahora hablando de un gasoducto de Vaca Muerta, yo digo, el que se quema con leche, una vaca y llora, no una vaca muerta, sino la otra, la de la metáfora. Primero déjame aclararte, fue en el 2004 que se anunció, y el cronograma previsto era terminado en el 2006, al gasoducto del noreste. No pasó. Tenemos todo el caño hecho, faltan 100 kilómetros, y no se está usando. Y entonces, en base, ustedes saben que los... Es un teatro genia en términos médicos. El empirismo diría que no se va a construir el gasoducto de Vaca Muerta, entonces, pero yo les pregunto a ustedes. No, la clave, lo que uno aprendió en tantos años de trabajo, es que en gas, la clave es la demanda, el mercado. ¿Quiénes van a contratar? ¿Quiénes van a necesitar ese gasoducto? ¿Quiénes van a necesitar el gas que tiene que respaldar el gasoducto? Entonces, eso es lo que hay que pensar, eso es lo que es necesario crear demanda, los proyectos de valor agregado vinculados con el gas, eso es lo que es necesario, porque circunscribirnos únicamente a reemplazar importaciones de invierno, no va a resolver el problema y no va a ser financiera y económicamente viable. Ahora, si yo expando la visión, si yo tengo algo enérgico que permita aprovechar los recursos estos que existen y ponerlo en valor y tener un diseño macroeconómico como para que esas inversiones sean rentables y exportemos plásticos al mundo, fertilizantes para la Argentina, para el mundo, estén en Bahía Blanca, en Tierra del Fuego o en la provincia de Neuquén, eso es lo que va a permitir que haya uno o más gasoductos cuando haya una planta de gas natural licuada. Bien, ¿se va a hacer? No en el corto plazo, es mi opinión, porque falta un mercado que no esté solamente presente en el invierno. O si solamente vamos a satisfacer un mercado de 4 meses al año, los costos de la baja productividad derivado de esa pobre utilización de un gasoducto le van a poner más presión todavía a los argentinos en la factura o al Estado en el monto que tiene que subsidiar. Por lo tanto, a mí me parece que es una visión, bienvenida sea porque alguien está pensando en hacer cosas y eso me parece muy bien, pero a mí me parece que es el mercado el que va a decidir cuándo hace falta la infraestructura. Esa es mi opinión. Yo no lo comparo con Gasnea porque me parece que son dos situaciones y una distinta manejada de dos formas muy distintas. Pero además me parece que es casi una anécdota este caño que por la razón de que sin dudas se van a necesitar obras de infraestructura dedicadas para convertir a la Argentina en la potencia exportadora de gas en la que se va a convertir y no tengo duda que eso va a ocurrir. Se va a necesitar, imagínese usted, un proyecto del NG para un tren de 5 millones de toneladas por año. En el tren nomás solamente son, el tren del NG, son nada más que 5 mil millones de dólares. Si quiere ir al noreste asiático tiene que ponerle 10 barcos, 2 mil millones de dólares. Para llevar el gas del NG esté donde esté hasta la boca de pozo necesita una infraestructura que además la va a tener que diseñar no para un tren, para dos o para tres trenes porque el atractivo está en la economía de escala, en la ganancia de economía de escala una vez que usted empiece el proyecto de exportación. Por lo tanto, las infraestructuras asociadas a estos megaproyectos son tan enormes que desde mi punto de vista este gasoducto que está, ya digo, bienvenido que alguien esté pensando en infraestructura, pero yo en este momento lo veo, a ver, como forzado y el mercado no lo está pidiendo. ¿Te puedo dar un mínimo de esperanza? Yo creo que hay dos tramos en este gasoducto, uno que va a llegar a la estación Saturno, no sé el nombre del pueblo, son unos 800 millones de dólares, me parece que esa etapa está casi financiada y la vamos a terminar largando de acá a un tiempo, esa primera etapa. Bien, bueno, nos quedamos con el mensaje de fe y de esperanza, entonces, José Luis, muchas gracias, Danieles, muchísimas gracias. Yo les cuento que ahora vamos a ir a un coffee break, a la vuelta vienen Juan Martín Bulgueroni, vamos a hablar del marco legal, los recursos humanos y la inserción de vaca muerta en el mundo, en el contexto, también está Carlos Ormachea de Tech Petrol, Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén, que acaba de sacar casi el 40% de los votos, y quizás les interese Gustavo López Tegui, secretario de Energía.